Hola amigos del canal Random, la semana pasada os dejamos una encuesta para poder elegir el errores de esta semana. Y la ganadora ha sido... Piraña 3D ¡Deeeeeeentro vídeo! Richard Dreyfus estaba muy feliz pescando en su barquito, hasta que un temblor provocó que se abriera una grieta en el lago, del cual comenzaron a salir muchos peces. Con lo grande que es el lago y la grieta se abre justamente debajo de su barca, ¡qué casualidad! Por cierto, ¿cómo han llegado estas sillas al fondo del lago? Quizás se trate de un mensaje para que cuidemos del medioambiente o algo así... ¡SIMBOLISMO! Total, que la barca del Vigotudo está siendo arrastrada por un remolino CGI muy, muy cutre, y el pobre hombre cae al agua para servir como alimento a las pirañas. Así que ahí termina su cameo y ahora le tocará cobrar el cheque. En el lago Victoria se está celebrando la fiesta de primavera, y aquello está lleno de borrachos y de mozas en bikini. Jake se reencuentra con una amiga, pero la chica se va con sus colegas, y uno de ellos le tira un vaso a Jake mojándolo. Aunque al cambio de plano vemos que la mancha de agua ha crecido y que además aparece hielo en su hombro. ¡REALISMO! Jake va a recoger a su hermana y conoce a Danny. Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡MÚSICA DE TETRIC! Eso es, vemos que detrás de Danny se sientan dos personas, pero al cambio de plano no están, y luego vuelven a aparecer. ¡Es que no me lo creo tío, cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Jake también conoce a Derrick, un director de vídeos de... chicas ligeras de ropa, ¿eh? El cual le ofrece trabajo como guía del lago y el chaval acepta. Por la noche el chico se divierte viendo a... ¡HOLA! ¡SOY SAMUEL L. YASSON! ¡SUSCRIBETE AHORA A LA INICIATIVA CANAL RANDOM! De repente entra la madre, que por poco le pilla... ...estrangulando al cíclope, ¿eh? Resulta que Jake tiene que cuidar mañana de sus hermanos, ya que la madre es policía y tiene que vigilar el desmadre que se montará en el lago. Julie acude a la llamada de su compañero, ya que ha encontrado la barca de Matt junto al muelle y al intentar alcanzarla cae al agua. De repente aparece el cadáver de Matt, al que le han dejado sin bigote, y al sacar el cadáver del agua, Julie está completamente seca. ¿Por qué? Pues porque mojarla era mucho trabajo. Jake paga a sus hermanos para que no le digan a su madre que se va a ir de fiesta y así dejarlos solos. El chaval se encuentra con Kelly, y Derrick la invita a subir al barco. Aunque la chica tiene dudas, porque repentinamente desaparece el sombrero de Derrick y luego vemos que lo tiene en la mano derecha. Aunque antes no llevaba nada en esa mano. Bah, da igual, la chica también sube al barco. Jake se pone celoso porque Derrick ligotea con Kelly, pero se le pasa cuando las actrices le lanzan sus bikinis. Julie llama a Jake para comprobar que todo está bien, y al terminar la llamada, el chaval guarda su teléfono. Pero al ver que Kelly ha desaparecido, se lanza al agua a buscarla. ¡Que se te va a mojar el teléfono, zarambute! Los hermanos de Jake salieron a pescar a una isla, pero ataron mal la barca, así que se han quedado aislados. Mientras tanto, Julie está con unos sismólogos que le dicen que se ha abierto una brecha que conecta el lago con otro lago subterráneo. Y Novak se lo muestra con la mano derecha. Ah, no, perdón, que ahora es la izquierda. En fin, que deciden ir a explorar ese lago en el que nunca antes había estado nadie. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Como era de esperar, los dos abrazafarolas estos se encontraron con las pirañas, y han acabado destrozados. Novak consigue llevarse uno de los cuerpos hasta el barco, y le regalo una piraña. Lo que no entiendo es por qué los peces se fueron en lugar de matarlos a todos. Porque es su cultura, y hay que respetarla. Jake y compañía siguen divirtiéndose, sobre todo con Derrick, al cual le siguen desapareciendo cosas de las manos. En este caso, la botella de tequila. Además, va tan borracho que la muestra de forma distinta en cada plano. Julie y Novak llevan la piraña al señor Goodman para que les diga qué clase de pez es ese, y Doc les explica que se trata de una piraña que se extinguió hace dos millones de años. Una vez más tenemos al típico personaje cliché que los guionistas malos nos ponen para que nos explique las cosas. Además, parece ser que las pirañas no se extinguieron por estar atrapadas, y que sobrevivieron mediante el canibalismo. Mientras Jake grababa, localiza a sus hermanos, y convence a Derrick para que vaya a buscarlos, el cual se desempolva la nariz al saber que la madre del chaval es la sheriff. Julie solicita ayuda a la Guardia Nacional, y sus compañeros intentan que los fiesteros se vayan, pero en lugar de eso se tiran todos al agua, porque son unos desgarramantas. Tras recoger a los niños se anuda en la marcha, y la hélice se enreda. Así que Derrick fuerza el motor y consigue avanzar, pero se estrella contra unas rocas, y cae al agua con una de sus actrices y el cámara. Las pirañas matan a la chica, y Derrick consigue subir, aunque lo han dejado literalmente en los huesos de cintura para abajo. Pero a él solamente le preocupa que le han arrancado el pirindolo. En fin, Kelly se ha quedado atrapada en el camarote, y Jake intenta rescatarla. Eh, por cierto, ¿dónde está el cámara que cayó al agua? ¿Escapó o es que el director de esta película olvidó grabar la escena de su muerte? Eh, Canal Random, no sabes nada, eso es porque eliminaron la escena. Pues que no la eliminen, a mí que me cuentas. Volvemos a la fiesta, donde Julie intenta convencer a los bañistas para que salgan del agua. ¿Por qué no asustarlos diciendo que hay pirañas o que se van a quedar calvos? ¡Seguro que les hacían más caso que ahora! En fin, que las pirañas hacen aparición, y comienza el buffet libre de carne bronceada y de silicona que YouTube no nos deja mostrar. Los bañistas se suben al escenario flotante, en el cual aparece una chica que antes no estaba ahí. Se suelta un cable que parte a dos chavalas, aunque la trayectoria es un poco random, ya que no coincide con los cortes que hace a las chicas. Además, al cambio de plano, las mozas están de pie, pues porque sí. Sí, Novak quiere ser un héroe. Salta hacia una moto acuática y pide un arma. Rescata a unas chicas y tras alejarse unos metros, ¡la suelta de nuevo en el agua! ¡Pero vamos a ver, alma de cántaro! ¡Déjalas en la orilla o en un barco o algo así! ¡Madre mía de mi vida! Bueno, los policías disparan al agua, y Julie mata pirañas con una pistola de electrochoque. ¡Claro que sí! El amigo de Kelly se asusta y se va en una barca pequeña, aunque esto no tiene mucho sentido, ya que en el barco habría estado a salvo. Además, mata a más gente que las pirañas porque se lleva todo el mundo por delante. El compañero de Julie se cree que esta película es Brian Dead y comienza a eliminar las pirañas con la hélice del motor de una lancha. ¡Pero sale mal! Julie recibe la llamada de Jake y va a su rescate. Novak también se apunta, aunque nadie sabe cómo se enteró. Por cierto, ¿no se había tirado Jake al agua? ¿Su teléfono era acuático? Al llegar más rápido que los cuervos en más allá del muro, tienen una idea. Lanzar una cuerda hacia la embarcación para que los supervivientes lleguen hasta ellos cruzando por encima de las pirañas. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Entre las embarcaciones hay varias rocas, pero a los lados de la grande no hay ninguna. ¿Por qué no acercarse por un lado para la evacuación? En fin, en lugar de ir uno a uno por la cuerda, que sería lo lógico, ¡deciden ir todos a la vez! ¡Venga, la fiesta de la estupidez! ¡Es que es totalmente absurdo! A más gente más peso y a más peso más cerca de las pirañas. ¡Es que en esta película no piensa nadie! ¿Y por qué la chica no se recogió el pelo? ¡Pues claro, te comen! Juli y sus hijos consiguen cruzar, pero Jake se queda porque tiene un plan muy loco para salvar a Kelly. La idea es ponerse la cuerda a la cintura y usar lo que queda de Derrick, que aún sigue vivo, como cebo para las pirañas, mientras él busca a Kelly para sacarle de allí. El chaval improvisa y abre unas bombonas de gas que están ahí por conveniencia del guión, y avisa a Juli y Novak que cuenten hasta 10, para que los saquen de allí con la lancha. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? ¿Cómo te van a remolcar para sacarte de allí? ¿Y estas rocas? ¿Las piensas atravesar o cómo va esto? En fin, las rocas desaparecen, el barco explota a lo Michael Bay... ¡Tusty! ...y todas las pirañas mueren. Tras subir a la pareja a bordo, parece que todo ha terminado. ¡Pero no! Goodman llama a Juli y le dice que esas pirañas son las crías y que hay pirañas más grandes. ¿Pero dónde están? Que se lo pregunten a Novak. ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí la película Piraña 3D. Esta película que le hemos tenido que cortar más de medio metraje por la cantidad de líquido rojo que aparece y de las chicas que se muestran en películas para mayores. Ya sabéis que YouTube no nos deja mostrarlo, pero creo que todo ha quedado conciso y que ha quedado bastante claro lo importante. Bueno, antes de irnos me gustaría hablaros de una función que hemos habilitado que se llama Miembros del Canal. Es una función que os permite apoyar económicamente al canal. Si os apetece, no os dejaremos de querer si no lo hacéis. Y bueno, simplemente un poquito más abajo tendréis toda la información porque hay diferentes rangos, diferentes categorías y os darán diferentes cosas. La normal, la básica, os dará un icono con estas gafas 3D tan bonitas al lado de vuestro nombre cada vez que escribáis un comentario en el canal. Y bueno, las hay variadas como tener iconos personalizados para usar en el chat en los directos. También aparecerá vuestro nombre al final de los vídeos en esta diapositiva tan hermosa que os mostramos ahora. Y por supuesto, hay un rango especial en el que podréis elegir directamente las películas o incluso elegir nuestro bello facial. ¿Vale? Ahí lo dejo. Lo dicho, es una opción totalmente voluntaria, pero os lo agradeceremos enormemente. De esta manera ayudaréis al canal y a nosotros. Y a vosotros también porque el contenido será mejor. ¡Un abrazo! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete ahora! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!